Mujer Mujer Amar bella doncella Tan solo hay una estrella En mi cielo Y eres tu Amor Me mata tu ternura Me alegra tu presencia Te adoro con locura Y es que eres tu Tú y tú y tú y mil veces tú, mi esposa compañera que me espera y me consuela, mi más brillante luz. Tú y tú y tú y mil veces tú, la más bella doncella, tan solo hay una estrella en mi cielo y eres tú, mil veces tú, mil veces tú. Tú y tú y mil veces tú, es que no sé qué fue lo que hice, merecerte me siento afortunado, amada mía, por tenerte. Tú y mil veces tú, te volvería a elegir, volvería a conquistarte, volvería a enamorarte, una y mil veces tú. Que sí, que sí, que no, que no. Mi confidente, mi compañera, mi vida entera, eso eres tú. Tú conoces cada esquina de mi alma, eres mi furia, mi calma. Mi confidente, mi compañera, mi vida entera, eso eres tú. Compañera mía, para ti nací, para ti por siempre de vivir. La que las penas me quita, la que me dice cosas bonitas, es la que manda en la casa. La que en la vida conmigo avanzando, escúchame mujer, toda mi vida te he de querer, tú eres mi felicidad, mi vida, mi amor y mi paz. Cangele,ья, liquido conmigo avanzando, escúchame mujer,wicrame mujer, que manda en la casa. Conmigo avanzando, escúchame mujer, que cidade me dice cosas mojadas. Uma más teichte, conmigo avanzando, escúchame mujer, que la que manda en la casa. five o nomás es tu. Una más te 쉬e, factions80, escúchame mujer, que la que manda en reposo en la casa. Dime cosas más te 쉬e, mache mía vida smith, equianeöve Commons, conmigo a caver es la vida.